Antes que nada agradecido por la presencia de todos ustedes, tanto reporteros, compañeros, como aficionados, softball, el deporte. Son varias décadas de estarlo practicando y que Dios me permite estar vigente todavía. Su rostro refleja un agradecimiento total, pero sin expresarlo en el momento, porque Eduardo José Méndez Ibarra siempre ha sido sencillo. O sea, alguien que no busca los reflectores, pese a que su nombre es plenamente reconocido en los distintos campos del softball en la ciudad, la bala Méndez. Nacido el 2 de julio de 1934, el histórico lanzador de veleta recibió este viernes uno de los máximos reconocimientos en vida, al hacerse la presentación oficial del libro Una bala en el softball, el cual se hizo gracias al impulso del club campestre, la cervecería Modelo y Cepsa Editorial, quienes tardaron seis años en concretarlo. El veterano lanzador aún recuerda como si fuera ayer aquel partido en el que lanzó 22 entradas y que está en el libro de récords de su deporte. Por ahora, la bala Méndez solo tiene agradecimientos para Arturo Millet Molina, presidente del club campestre, así como los escritores Gaspar Gómez Chacón y Emanuel Ascorra Cantón. La información y las imágenes son de Herbert Martínez Fuente.